Aunque me duela más que a ti, ya tengo hecha la maleta porque mi forma de vivir no es digna para una princesa Aunque me duela más que a ti, canija yo no te merezco que yo tan solo puedo darte malos ratos y tormentos ¿Y qué le voy a hacer si el veneno de la música llevo en mi piel? ¿Y qué le voy a hacer si otra cosa en la vida yo ya no sé hacer? Yo te juro que te adoro, pero... Búscate un hombre que te quiera, que te tenga llenita a la nevera Mírame, no ves que soy un músico que no tiene chusqueles cuando tengo me la gasto en una guitarra nueva Búscate un hombre que te quiera, que te tenga llenita a la nevera Mírame, no ves que soy flamenco que la calle pone escuela y mi corazón se muere de amor por la luna llena Aunque me duela más que a ti, tengo en la mano los billetes Debo subir al autobús, ya me han pitado un par de veces Si quieres acompáñame, pero no me preguntes dónde Yo siempre voy a la deriva, donde me llevan los acordes ¿Y qué le voy a hacer si el veneno de la música llevo en mi piel? ¿Y qué le voy a hacer si otra cosa en la vida yo ya no sé hacer? Yo te juro que te adoro, pero... Búscate un hombre que te quiera, que te tenga llenita a la nevera Mírame, no ves que soy un músico que no tiene suquela y cuando tengo me la gasto en una guitarra nueva Búscate un hombre que te quiera, que te tenga llenita a la nevera Mírame, no ves que soy flamenco que la calle pone escuela y mi corazón se muere de amor por la luna llena ¿Y qué le voy a hacer si el veneno de la música llevo en mi piel? ¿Y qué le voy a hacer si otra cosa en la vida yo ya no sé hacer? Yo te juro que te adoro, pero... Búscate un hombre que te quiera, que te tenga llenita a la nevera Mírame, no ves que soy un músico que no tiene suquela y cuando tengo me la gasto en una guitarra nueva Búscate un hombre que te quiera, que te tenga llenita a la nevera Mírame, no ves que soy flamenco que la calle pone escuela y mi corazón se muere de amor por la luna llena Mírame, no ves que que yo le voy a hacer si el veneno Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.